Buenos días, Ixa López, Presidenta del Comité Afectado por los Apagones. El motivo es entregar una carta aquí en la electricidad de Caracas y de sede Corpolet para exigirle a Javier Alvarado, nos explica a los venezolanos, a los caraqueños qué está pasando en el sistema interconectado nacional, cómo nos va a afectar a nosotros los caraqueños, cómo está la generación, la distribución y la transmisión de la energía eléctrica para acá, para Caracas. Porque ya empezaron los racionamientos, ahorita hoy en el Cafetal y Antímano, pero cómo va a ser eso, que nos explique detalladamente qué va a ser, qué plan tiene para nosotros los caraqueños. Por cuanto nosotros, no nos vamos a calar, que nos racione la energía eléctrica por la ineficiencia, ineficacia y el mal mantenimiento que durante estos 10 años le han dado a los equipos. Esta carta también es para rechazar que se nos tilde de usuarios despilfarradores, usuarios derrochadores, cuando no es así. El problema aquí es que no ha habido mantenimiento, inversión ni planificación. Entonces, su mala gerencia no se la pueden endosar al pueblo venezolano, su mala gerencia no se la pueden endosar a los usuarios. Por eso hoy, 29, en todo el país estamos realizando esta protesta, porque esta es la gran solidaridad de los usuarios que estamos siendo afectados por los apagones. Si bien es cierto, aquí en Caracas los apagones no se ven a la orden del día como se ve en el interior del país, pero nos solidarizamos con ellos, porque si aquí en Caracas se producen esos apagones, el caos es general. La delincuencia se abarrotaría, la delincuencia en el día se estraga, sin luz sería horroroso. Los hospitales, la gente que tiene que operar, ha tenido que suspender operaciones por el problema eléctrico, porque las plantas que ellos tienen de emergencia no funcionan para operar. Entonces, un venezolano o miles de venezolanos, su salud está siendo afectada por este problema de los apagones. Entonces, ¿qué exigimos? Exigimos que realmente esos 800 millones de dólares que vienen del BID se utilicen en el sector eléctrico, en la generación, en la distribución y en la transmisión, porque esos cables están vetustos, no se les ha hecho el mantenimiento adecuado y ese es el problema. Entonces, ahora somos culpables los venezolanos, tenemos que bañarnos en dos minutos con totuma o con la vela o cocinar a leña. No, señor presidente, nosotros lo que queremos es que se gobierne y se gerencie, porque recursos han habido. Aquí en estos casi 10 años han entrado al país casi 950 mil millones de dólares. ¿Dónde están esos reales? En el año 2005 el presidente hizo un anuncio de 18 mil 884 millones de dólares para el sector eléctrico. Entonces, la respuesta que yo saco hoy en día es que ese dinero o el presidente lo anunció y nos engañó y no lo invirtió, o lo invirtió y se robaron los reales. Entonces, yo voy a acudir en los próximos días a la Fiscalía General de la República para que se averigüe, como decía Luis Herrera, dónde están los reales. También nos encontramos con el dirigente de Un Nuevo Tiempo, William Ojeda. ¿Cuáles son las próximas acciones que piensan tomar? Nosotros, la verdad es que estamos reivindicando la protesta popular frente a un gobierno que ha priorizado activar en el exterior para tratar de rescatar el comunismo mundial y ha descuidado el trabajo puertas adentro en lo que es su responsabilidad. Danos buenos servicios públicos, es lógico que la gente se eche a la calle a reclamar sus derechos. Ahora bien, ¿hay capacidad instalada para atender la demanda en Venezuela? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha dejado de deteriorar esa capacidad instalada porque no se han hecho las inversiones necesarias y suficientes? Y lo protagoniza precisamente el gobierno que mayor cantidad de recursos ha manejado en toda la historia republicana. Por tanto, estamos ante un gigantesco acto de irresponsabilidad. Nosotros en la mesa social le reclamamos al gobierno que gobierne, esto es, que se dedique a resolver los problemas de la gente, que se dedique a atender las demandas sociales y no que esté regalando dinero en todo el planeta. En este instante se está generando esta protesta en todo el país, en el oriente, en el occidente, en el centro. Se está haciendo sentir la irreverencia ciudadana. Y es lógico que la gente apele al sagrado derecho a pataleo cuando observamos tanta indolencia y tanta irresponsabilidad. Se llaman ahora nuevas instituciones, se fundan nuevos ministerios. ¿Y qué observamos? Están las mismas instalaciones de carafe, el mismo personal, las mismas instalaciones. No se ha modernizado nada ni se ha avanzado nada. De tal manera que tenemos un gobierno de mucha retórica, de mucha maniobra discursiva, pero en la práctica pocos resultados. Y estas fallas eléctricas nos perjudican a todos por igual. Sea cual sea el signo ideológico, sea cual sea la clase socioeconómica, a todos nos afectan por igual. Y es lógico que todos los venezolanos reclamen que haya un buen servicio eléctrico y en general haya buenos servicios públicos. Es nuestro derecho y es además responsabilidad del gobierno darnos esos buenos servicios públicos.